Hola que tal amigos somos Jaulas de Yengla, el día de hoy estamos construyendo unas jaulas para unos conejitos, unos cuisitos, unos pollos, multiuso pero aquí la diferencia que la estamos haciendo algo rápido, algo simple, algo sencillo ¿a qué nos referimos? que la madera mira hemos realizado unas separaciones para colocarla de una manera más rápida aquí estamos, mira como estamos haciendo, como estamos colocando estas tablitas de una manera rústica para ganar tiempo de igual manera nos ha sobrado unos pedacitos de malla que le hemos utilizado y aquí en la mitad mira hemos colocado una madera para unirlas y aprovechar estos pedazos, estos retazos que nos ha sobrado acá también mira, de igual manera, mira tenemos unos retazos al contrario que hemos colocado unas maderitas y poderlo utilizar así que te invitamos a que sigas nuestro canal y aprendas a construir tus propias jaulas